vamos creciendo chiquimula en HD yo soy tío Gil esa es la máxima esa es la casi usted ahí está la galera enfocada aquí vamos a bajarlo a ver si ay tío Gil vivimos en el monte ahí está la galera ahí está la galera ahí está la galera ahí está la galera la galera de los bailes la sede de chiquimula en HD ahí nos hemos hecho una buena bailada ahí está la galera ve que calidad se ve super la galera no sabe por dónde está la casa de la verde al lado está no la tapan los árboles es que ahí hay palos de mucha calidad ve ahí está la casa de la verde la verde la verde la verde ajá la verde vive en el monte ahora va y ahí es guaje ahí está la casa de la verde calidad ahí se le quedas viendo mamá si se está bañando hagas a un lado aquí lo estamos viendo ajá ajá ahí está la casa de la verde ahí sí ahí está la galera a la galera que palerio se veaí ahí se ve ahí se ve la galera hoy sí vamos a darle la vuelta para allá ahí está la galera de ellos oye aquí viene mucha se perdió y para allá vamos a saber que se mira más para allá a mí a las ciudades de puebla su casa ahora denle la vuelta a la cámara y que nos veamos nosotras vamos a prichar a ver si se viene solo regresar a casa y se iba por su casa va tío tocar para cancelar allá viene es para arriba atención de obstáculos no está disponible está por arriba abajo a ver en donde estamos nosotras para atrás no no hay no tío parece que jugando carrito de controles ahí estamos no dele para allá para atrás para atrás para atrás ay más o menos ahí vamos se lo lleva al aire ay no leas es pobre tío gil tiene que comprar un colchón bueno ok ya está oscuro tal vez un poquito más temprano para llevarlo allá donde está la virgen pero necesito configurarlo para que llegue a más alto como a eso debe estar como a unos sesenta sesenta ochenta pies sabe mito mito sabe hay tío gil lo que hizo de niño lo está haciendo ahora de grande eso es un juguete lo más que es un juguetillo caro que si se quiebra cabal lloro que tienen marido yo como cuando tenga mi marido le voy a cocinar lo voy a consentir lo voy a querer dice que deja aguantando hambre a mito por semanas enteras entonces al marido pobrecito lo voy a atender bien le voy a cocer sus frijoles todos caldones bueno entonces seguimos continuando saludos esperen nuevos videos ahorita cuando con imágenes realmente hermosas cuando salgamos a las aldeas vamos a echar una grabadita en las aldeas para que se vea bien así es así que esperen estos videos no se los pierdan y suscribanse nuestro nuevo juguete que se llama el quexal el quexal así es en aquellos finales por allá para el chahuitón vamos a hacer hacer un recorrido y hacer unas tomas ahí así es y nos a la laguna de aquella laguna que está entre los pinos no hombre la laguna de la laguna y la laguna también la laguna de las lagunas la laguna de la laguna de allá la otra laguna de la laguna de allá que burlones son ajá así es y el esbalito no había empeinado después de ah ahorita venimos del río porque estos videos son después del río pero el que se acaba de quitar el pelo vos ¿verdad? si va jajaja no lo que pasa es que se asusto ah te asustaste si mire el pelo se va a volar el drone jajaja bueno entonces volvemos nos vemos regresamos vamos a ver y y nos vemos nos vemos y nos vemos y nos vemos